Tú eres muy joven, tú no has visto la película Matrix, ¿no? Tú haz lo tuyo. ¿Qué es una matriz? Pues una tabla de números, ¿vale? Por ejemplo. Esa es una matriz. Una matriz tiene unas dimensiones. Las dimensiones son el número de filas y el número de columnas. Por ejemplo, esto es una matriz de dos filas y tres columnas. Una matriz de dos por tres. ¿Vale? No te voy a caer mucho la cabeza. Hay unas cuantas definiciones, pero a mí no me interesan demasiado. A mí no me interesa ya lo concreto. Lo concreto es, ¿qué se pone a hacer con matrices? Pues las matrices se pueden multiplicar por un número. Es decir, si yo tengo... ...esta matriz por este número, lo que hago es multiplicar cada elemento de la matriz por el número. Sería dos por una, dos, dos por dos, cuatro. Dos por cuatro, dos. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer con las matrices? Puedo sumarlas. Pero para poder sumar dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, por ejemplo, esta la puedo sumar con esta. Porque las dos son matrices de dos por tres. Y no hay que hacer Einstein para pensar en cómo se suman. Se suman cada elemento con el que corresponde. Una más dos, tres. Dos más una, tres. Tres más cuatro, siete. Menos dos más tres, uno. Cuatro más menos dos, dos. Menos cinco más cinco, cero. ¿Vale? Y restar es lo mismo. Lo que sí es divertido es multiplicar. ¿Vale? Multiplicar es más divertido. Voy a hacer alguna cosita más. Producto de matrices. Para que se puedan multiplicar dos matrices, se tiene que cumplir cierta condición. Que es que si esta es una matriz de dimensiones m por n, esto tiene que ser una matriz de dimensiones n por p. Es decir, el número de columnas de la primera. Tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y resulta una matriz de dimensiones m por p. Es decir, que tiene el número de filas de la primera. Y el número de columnas de la segunda. Vamos a hacer un ejemplo. Pues esto así está muy bonito y todo, pero... ¿Qué? ¿Ha aprendido algo nuevo o no? Pues ya sabía esto lo que ponéis. Lo de la estructura interna externa, sí, pero lo del poema, si lo hacen comprender. Lo de cómo hace un comentario de un poema. ¿De la estructura? Pero de la estructura está la estructura externa, que es decir, un soneto, si tiene dos cuartetos y dos tercetos. No sé, yo me leo mucho porque me cuesta mucho sacar el tema de un poema. Si veo que es muy obvio, sí, pero ahora me pone un... Prohibido decir en plan. Vale. No voy a decir. No, es que no se puede decir eso. Eso es de son. Punto. Para mí, tú lo dices, lo dirás en plan, ¿no? Tú dices en plan. Ve, eso de toda la vida. ¿Qué se pega? Se pega, se pega lo malo, lo bueno no se pega. Es una muestra de vagueza mental. Se parece a... Me gustaría hacer algo cómodo. Es que con decir cómo, ya no tenía cien plan. Si es obvio el tema, sí sé sacarlo. Pero ahora sí está muy escondido. No sabría cómo decir plata, de hecho, porque a lo mejor mi maestro le ponía dos... Muy raro, a lo mejor tenía dos temas y no se saca cuál es el verdadero. Y quiere que se lo dé... Por ejemplo, cuando el tiempo pasa, el tempo Fuji, pues ponía otro tema y parecía que era de el miedo a la muerte. Y entonces yo pensaba que era eso, pero me lo da el tempo Fuji. Y me lo puso medio bien, medio mal. Bueno, eso es muy fácil. Hay que hacer 500 y ya está. Y ahí me dijo que es una regla componiendo poema y yo. No, pero tengo un par hecho, sobre todo se hace el cerebro. No, yo sé la forma, ahora ponerme a hacerlo ya vería yo. No, yo sé la forma, ahora ponerme a hacerlo, ya vería yo. No, pero es la filación y... No es fácil. Es muy feo y este es muy grande. ¿Vale? Estamos hablando de ropa. Este es muy feo, este es muy grande. Y yo me voy a morir. Bueno, vamos a multiplicar dos matrices. Por ejemplo... Esta tiene dos filas y tres columnas. ¿Vale? Por tanto, esto tiene que tener tres columnas. Le voy a poner tres columnas. No, tiene que tener tres filas. Le voy a poner tres filas. Y dos columnas. Bueno, entonces, como este número es igual que este, se puede hacer la multiplicación. ¿Vale? Y va a resultar una matriz de dos por dos. De dos filas y dos columnas. Yo voy a poner unos cuadritos. Para que se vea lo que hay que poner en cada sitio. Lo que hay que multiplicar es... La primera fila por la primera columna. ¿Cómo? Pues coge este por este. Uno por uno. Más. Dos por menos uno. Más. Tres por dos. ¿Vale? Ahora, para la siguiente. Primera fila por segunda columna. Iría aquí. Uno por cuatro. Más. Dos por uno. Más. Tres por menos dos. Te espero. Tres por menos dos. Tres por menos dos. Tres. 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 Ahora sería segunda fila por primera columna. Menos 1 por 1, más 1 por menos 1, más 4 por 2. Y luego segunda fila por segunda columna. Menos 1 por 4, más 1 por 1, más 4 por menos 2. ¿Vale? Esto sería 5, 0, 6, menos 1. ¿Vale? Una cosita pequeñita hoy. Gracias.